... ¿Estás contenta, no? ¿Ha sido complicado o...? Yo lo he visto fácil. ¿Sí? Por lo menos el de biología y geología no lo he visto, para lo que podía ser, no lo he visto como sea complicado. Muy bien, pues gracias y enhorabuena. ¡Suerte! ¡Gracias! Ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Sí, la parte práctica ha sido muy difícil. Pero bueno, que lo lleve bien preparado para... Pues nada, ánimo y suerte. Gracias, gracias. Ha ido muy bien, ha ido muy bien. ¿Tienes muchas probabilidades de sacar una plaza? ¿Algunas sí? Por supuesto. ¿Qué, la primera vez que te has venido? No, venimos ya, hemos venido alguna vez. Muy difícil. ¿No es la primera vez que te presentas, no? Es la segunda y estoy trabajando, estoy todo el año trabajando, entonces... ¿Qué especialidad te has presentado? Lengua. ¿Había muchas plazas? Hay 500 plazas, pero también mucho nivel, porque hay muchos opositores nuevos que están... que tienen dedicado todo su tiempo a estudiar. Y los que estamos trabajando, pues... La verdad que trabajar y estudiar es muy complicado, es súper complicado. Pues nada, suerte y ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!